...por su parte está jugando bastante mal, no está haciendo un buen comienzo de temporada, lleva solo 4 puntos y sin duda tiene que ganar este partido como sea para no distanciarse de la cabeza de la clasificación. El que jugó fue Ebani a la posición de Maldini, el balón colgado no llega a Raizcar. Milán por mediación de Ebani, Ebani que va a jugar retrasado hacia Maldini, la posición de Careca, pero llegó antes Pasagli y detuvo el esférico. Estamos ya en el minuto 5 de Careca y de nuevo el colegiado ha señalado acción antirreglamentaria, balón que favorece al conjunto local, al Nápoles. Ahí vemos a Paolo Maldini, un hombre que ha estado lesionado y que no pudo jugar el pasado miércoles. De nuevo intentando el ataque al conjunto del Milán, atención a la posición de Ebani que va a colgar la pelota y nuevamente Gali. Bastante fuerte y que llega bastante bien al área, con unas características muy parecidas a las del jugador hoy de la Roma. Jugando Paolo Maldini a la posición de Raizcar, Ruth Gullit y que deshizo la defensa y el guardameta del Nápoles. Marese con Paolo Maldini. Salir de esta presión inicial que está ejerciendo sobre el terreno de juego el conjunto del Milán. No está bien Maradona hoy, ha mandado un centro sin fe al área, una cosa que hemos visto muy pocas veces hacer al astro argentino. Maradona está obsesionado con recibir el balón. Era Kripa el que protagonizaba el contraataque del Nápoles y que acabó con esa falta que señaló Carlo Longhi y que vemos repetida. Ancelotti intentó buscar a Marco Van Basten, tampoco se puede llevar el balón. Balón colgado nuevamente. Empezar el balón, fuera de balón. Jugando Paolo Maldini. Ahí está Maradona. El balón lo despeja Maldini. No desea necesario perder vista en el partido en ningún momento. Atención a Paolo Maldini, tiene el apoyo también. Ahora el balón, Paolo Maldini para el Milán. El balón largo de Maldini buscando la posición de Ebani. De momento no lo está haciendo. No obstante, está en el campo y en cualquier momento es capaz de desplegar la gran calidad que tiene y de romper el partido. El balón largo de Baresi. Tocó de cabeza. Se le ha cruzado nuevamente Paolo Maldini, que entrega al guardameta Pasagli. La jugada de Lemau que cae dentro del área, no va a señalar nada. No señala nada el colegiado Carlo Longhi. Ante la caída de ese... Pelota para Ebani. Balón retrasado de Ebani hacia Ancelotti. No llegó el remate. El balón colgado. A la posición de Alessandro Costacurta. Balón largo. Que va a cortar el Milán. Baresi, que jugó a la posición de Paolo Maldini. El que envía a la posición de Diego Armando Maradona, que no puede dominar, corta Maldini. Maldini. En este momento ya vemos que el Nápoles presiona un poquito más. Hemos visto a Lemau. Que se sitúa junto a Ancelotti presionando. Y está Silencio y acaba de robar el balón. Jugando de nuevo el conjunto milanés. La pelota de Franchini. También ahora de Napoli. Y la pelota finalmente se la llevó Tassotti en falta. Que además el colegiado va a castigar con cartulina amarilla. Tarjeta amarilla para Tassotti. Para Maldini, perdón. En el minuto tres. De esta segunda parte. Ahí ven la falta de Paolo Maldini. Sobre Ferraro. De Napoli. La pelota la recupera Raiza. Se cambia bastante de banda. Está entrando mucho en juego. Puede ser un hombre muy peligroso en este segundo tiempo para el Milan. No tuvo fortuna, silencio en esta acción. Su intento de autopase se fue directamente fuera. Vuelve a recuperar el control del esférico. Ancelotti. Ancelotti. Ancelotti que jugó con Paolo Maldini. Maldini dentro del área. Dejó a Van Basten. Y Maldini finalmente. Que disparó a la derecha de la portería de Giovanni Galli. Quizá una de las jugadas de mayor peligro. Que ha protagonizado el Milan en estos minutos que llevamos de partido. Estamos ya en el minuto trece de la segunda mitad. La zona disparó con la izquierda que ha estado a punto de marcar el primer gol para el Milan. Ahí está. Precisamente Paolo Maldini jugando con Ancelotti. De nuevo Maldini. Maldini dentro del área para Marco Van Basten. Que inicia el contragolpe del Nápoles. Interceptado nuevamente por Paolo Maldini. Ancelotti a punto de colarse por la mismísima escuadra. Jugando nuevamente el Milan por mediación de Maldini. Maldini con Evani. Ahí está Evani. Pelota que recupera el conjunto de Albertino Bigón. Que casi sin pretenderlo ha recuperado la pelota. Sí, Maradona que sigue muy retrasado. Pero recibe bastante más el balón y está creando algo de peligro. Silenzi se adelanta bastante bien. Y puede recibir en cualquier momento un pase largo del lastro argentino. El que juega es Baresi. Lo hizo cuando recupera el Milan. Fuera de juego discutido. Y protestado por los aficionados. Con nombres como este. Silenzi que se ha emparejado con Maldini. Maldini muy en función defensiva. Mientras que Silenzi entra por la banda derecha. Y nos están enseñando como un lateral izquierdo es capaz de marcar. Y además de subir a la tana ha sido soberbia. Ha intentado darse un autopase con la izquierda. Vamos a verlo. Pulit retrasa la posición de Paolo Maldini. Cuando hemos cumplido ya la media hora de esta segunda parte. Con empate a cero. Recupera nuevamente Maldini. Jugó con Ebani. El topio de Naloni. Paolo Maldini el que juega. Con el alemado. A punto estuvo de perder Maldini. Maldini que busca la posición de Ebani. Y nuevamente Maldini. Enviando retrasado. El balón largo ahora de Venturín. Buscaba la posición. Vamos a ver qué capacidad de reacción tienen estos últimos seis minutos. Ya escasamente. En el minuto 43 de esta segunda mitad. Al saque de este córner. Ruth Bullitt ha conseguido batir. Al guardameta Giovanni Galli. La desesperación ahora. De los jugadores napolitanos. Después de que ese hombre, Bullitt, consiguiera el empate. Como líder, una semana más. Y al Nápoles, que quizás le hunda aún más en la clasificación. Controlando el esférico el conjunto de Milán. La pelota para Franco Varesi. El Nápoles ha conseguido incluso encerrar al Milán en su campo durante bastantes minutos. Ha logrado ese gol en un penal. Gracias.